¿Qué es la posibilidad de celebrar un encuentro de diversidades, de distintas maneras de producir arte en contextos absolutamente distintos? Con materiales distintos, con técnicas, con energías diferentes, con situaciones monetarias también diferentes. Así que este festival que está tan minuciosamente y humanamente organizado, que tiene como una cabeza artesanal e intelectual que me interesa mucho y que me emociona mucho. Yo, bueno, celebro que exista y que tenga una larga vida. ¿Qué es la posibilidad de celebrar un encuentro de diversidades? Y que está como no en secuencias, pero sí contando algo, ¿no? Ese cuento no es un cuento lineal, sino más que tiene que ver con los sueños, con la vida diurna y la vida nocturna y las formas que aparecen. Y con una historia del arte personal, por contexto y también con una historia de formas que yo vengo como agregando a mi repertorio de formas. La arcilla hace particular porque, bueno, gracias al encuentro con la Universidad de Artes de Nagoya, pude desarrollar una técnica que yo la conocía, la arcilla, en la tercera dimensión, pero no en la bidimensión. Y a través de algo que parece más un fresco que una cerámica, digamos, común, ¿no? En cuanto al Drawing Club, o como hablamos en Argentina, el Club del Dibujo, es una arquitectura que se transforma todo el tiempo gracias al dibujo. Pensamos que el dibujo es para creyentes, para personas que quieran mantener su humanidad, porque siempre está siendo una reserva de amor y de desarrollo del pensamiento. El dibujo colabora en el desarrollo del pensamiento. En este caso, es una pieza interactiva donde las personas hora a hora va cambiando porque está siendo intervenida a través de sus palabras y de sus dibujos y oraciones que he escrito y que van cambiando en el neón. Y entonces, dibujar es algo contagioso que lo hace desde un niño a una persona muy anciana. Así que... ¿Qué es lo que ha hecho en la vida de 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 la vida? ¿Qué es lo que ha hecho en la vida de la vida de la vida de la vida? Las palabras que hacemos en nuestros mundos, el valor del amor, de la confianza, de ser solidarios y de conciencia. Para mí es que realmente me pone en un lugar de mucha conciencia y concentración sobre los caminos correctos. Y bueno, entre otras cosas vine a Japón pensando dónde estaría Dios en Japón y me voy con un montón de sensaciones al respecto. Gracias.